Si me escucharas, hasta podrías quitarle el puesto a Iván. ¿Pero escogiste maldita para salirte del clóset, amiga? ¿O me vas a dejar así, Lucrecia, por favor? Habla con mi abogada. Usted tiene razón en una cosa, y es que yo nunca voy a ser suya. Por lo visto, usted no quería hacerle un homenaje a mi papá, sino a Gaviota. Entre otras cosas... Café con Aromas de Mujeres, hoy, 8 de la noche, canal RCN. Doña Julia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?